Buenos días, en esta oportunidad nos encontramos con nuestro superfecto de nuestro distrito de Cunimbuque. Señor superfecto, excelente obra que se va a realizar y se ha colocado la primera piedra aquí en esta parte del distrito de Cunimbuque en la institución educativa María Hidalgo Torres. Realmente un trabajo en coordinación con la municipalidad distrital, así como también del gobierno nacional. Bueno, primeramente agradecer a Dios por este hermoso clima que nos está dando para una primera puesta de primera piedra. Y con no agradecer a nuestro señor presidente por una obra que se va a hacer realidad en nuestro distrito. Una alegría para la población, para los niños estudiantiles y mejora del distrito de Cunimbuque. Yo sé que esta obra de gran envergadura va a traer trabajo también y bienestar para algunas familias de nuestros distritos. Muchísimas gracias, señor superfecto. Muchísimas gracias a usted, señor periodista. Gracias por la entrevista.